¿Qué tal amigos? Los saludo a su cantante Ubaldo José Jiménez. Los invito para este viernes 17 de febrero a escuchar mi videoclip en la página YouTube y en mi canal para que lo disfrute en Dame Dame. Los besitos. Que me prometiste, tenlo por seguro, de aquí no me voy a marchar. Ay, dame, dame los besitos. Que me prometiste, de tu infancia guardo la esperanza. Para que mi alma pueda encontrar la calma saciando sus ansias. Ay, dame, dame los besitos. Que ya están maduritos, tan provocativos y aquí en tentación. Que con razón mi corazón.